Del millón de solicitudes, cerca de 600.000 han sido descartadas por distintas razones y de acuerdo a la vicepresidenta de la República, la lista de los 70.000 nuevos hogares está casi completada. Y si superamos ese número, pues estaremos informando oportunamente a la población de las medidas que tomaremos para proteger a los demás. La también coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales manifestó que la depuración en la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios es esencial para evitar injusticias. Precisó que han examinado las denuncias difundidas en medios de comunicación y que en algunos casos se ha tratado de personas en cuyo hogar ya hay un beneficiario o que pertenecen al programa FASE. Como el ejemplo de una señora en la sursa que reclamaba ser parte de Quédate en Casa, pero tiene un salario de 26.250 pesos reportado a la Tesorería de la Seguridad Social. Destacó que República Dominicana es el único país del mundo que ha habilitado un nuevo instrumento de pago a través de la Cédula de Identidad y Electoral. Estoy trabajando junto a mi equipo para garantizar la justicia social y la equidad con la mayor transparencia y legitimidad, integrando a quien realmente le corresponde y que en verdad lo necesita, sin banderías políticas. Y este formulario consta... Durante su alocución, la vicepresidenta de la República presentó un formulario que durante el 2018 y 2019 explica, aplicó el sistema único de beneficiarios a los hogares identificados en zonas de pobreza del país, asegurando que se trata de la herramienta que sirve para guiar las políticas públicas que elabora el gobierno. Al finalizar su intervención, Sedeño apeló a que la ciudadanía comprenda la seriedad del programa y lo asuma con rigor a los fines de poder llegar a quienes más lo necesitan. Sara Vallejo, Noticias S.N.